Este es un laberinto Va así Pero en dicho laberinto Este furgón de plata que hay Esa plata la estan cuidando ya Si me entiendes Un poco de plata vale Ay ay Aquí esta la guerrilla Las fajas Aquí hay unos tigres También cuidando toda esa monton de plata Hay un helicottero También para bajar con esa plata Como entrarias tu ahí Para entrar con esa plata Con tu hueco Como entrarias tu para coger esa plata Como harias Ya lo oye No tiene logica por ningún lado Como has ido por el hueco Ah es por donde lo cogerias tu Ah? Por donde? El que? Como entrarias tu para coger esa plata? Yo? Ajá Yo por el particular Y tu como? Por donde cogerias la plata? Mira aqui esta un helicottero Y aqui hay unas puertas tambien entrantes Pero son Este Y aqui hay un agujero Subterraneo Que te puedes meter Pero esta La escala lo hizo un vale para meter Esta por aca Para poder meter Este es el agujero para llegar a esa plata aquí Que lo hizo un vale que Quería robarse esa plata Como harias tu para entrar con esa plata? Como haces para meter? Que? Dilo tu Dilo tu Dilo tu Quien lo dice? Como así? Es que yo no he entendido ni mierda Ve ya que Esta mas adelantado que uno Como entrarias tu para coger esa plata? Ay que me voy a por el cuerpo Ajá Pero como haces para meterse por el cuerpo? Hay que llenar el cuerpo Ajá Y como haces? Mira ahí Pero que llenar el cuerpo Hay una puerta aqui Ajá Pero como harias para entrar y pasar todo eso Toda esa seguranza que hay por ahí Que no mas porque tu dijiste que estaban por aca Por aca No fue entre el cueco Aquí hay guerrilleros Hay de todo Custodiando esa plata También cuidando esa plata Pero no por abajo del cuerpo Por abajo del cueco no esta Pero como haces tu para entrar con esa plata? Esto normal Ajá Pero como te metes normal Y como haces la mimica para meterte por aca? Esta puerta tiene un seguro adicional Una bomba y ya Oquerick O greater Como haríascht No pero aca But ahi Aca Llega Yale Llega Una bomba ¿Que esteste? ¿El baledo te va a hacer? Mira si El чем Bueno si tu quieres el helicóptero Ahah Però como haces ? ¿Cómo haces para llegar a esta planta? Explícame. ¿Cómo? Me escritifico. ¿Cómo haces para llegar ahí? Si me voy a tirar por aquí, voy a salir ahí después. ¿Cómo llegas aquí a coger esa planta? Yo lo voy a decir por el túnel. ¿Cómo haces para cogerla? No, no la coges. Ya la corté, ya la corté. ¿Cómo haces para cogerla? Con las manos. ¿Y cómo haces para cogerla? Con las manos. ¿Pero cómo haces para llegar ahí? A coger esa planta? ¿Cómo lo hago para cogerla? Ajá. Ya me la pillé. Es que no es mala leche, me tiró por allá. Ajá. Y si te tiras, ¿por qué no llegas ahí? Me voy a meter por ahí. Ajá. Llego ahí. Ajá. Ahí va, Ángeles. No me quieres joder, mirá.